El día va terminando Se va acercando la hora Se va acercando la hora El día va terminando Se va acercando la hora De vivir la madrugada Más hermosa de mil horas Más hermosa de mil horas La del ocho de septiembre La que todo un año sueño Con que se abran las puertas Que me lleven hasta el cielo Y sé que siempre esa noche Me acompañará la luna Y la luz de las estrellas Y con lo bueno se te pillaron Rezaré junto a tu puerta Con mi pañuelo anudado Y mi medalla en el cuello Y mi medalla en el cuello Con mi pañuelo anudado Y mi medalla en el cuello Un nuevo año a tu lado Te hablaré de mi desvelo Te hablaré de mi desvelo Te pediré por lo mío Y darle gracias al cielo Por tener que se te pillaron Como madre de este pueblo Sé que siempre esa noche Te acompañará la luna Y la luz de las estrellas Y con lo bueno se te pillaron Rezaré junto a tu puerta Que larga se hace la noche Sabiendo que tú me esperas Sabiendo que tú me esperas Que larga se hace la noche Sabiendo que tú me esperas Dame fuerza madre mía Quiero ser tu sentinela Quiero ser tu sentinela Para rezar conmurrando Sabiendo que estás muy cerca Y te abrazaré tu banda Para tenerte a mi vera Y sé que siempre esa noche Te acompañará la luna Y la luz de las estrellas Y con lo bueno se te pillaron Rezaré junto a tu puerta Cantando y gritando viva El pueblo se va golpando El pueblo se va golpando Cantando y gritando viva El pueblo se va golpando Cuando se acercan las ocho Esperando el cerroazo Esperando el cerroazo Bendita tú se te pillan Que me allana el camino Para poder ver tu cara Y la del niño divino Y sé que siempre esa noche Te acompañará la luna Y la luz de las estrellas Y con lo bueno se te pillaron Rezaré junto a tu puerta Lo que estoy Lo que esta noche Y la luz de las estrellas